Música 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 Ok Hola usuarios de youtube vamos a jugar Seguir jugando el eternal darkness Ay dios, ay una espada Buen estoy Ya no les voy a mentir, te cagabes mío Pa que ando con Wassy, hace tiempo que no Que no juego Y todas las manos No bueno A ver Que juego tenía que hacer acá Mmmmm La pared Ah pero esto ya esta hecho Ya Vamos a equiparnos la espada Porque tengo miedo No tengo un arma Y vamos, se supone que yo Tengo que ir al des... Ah pero, como estan mis barritas de sanidad Ah esta todo bien Perfecto Se supone que yo tengo que ir al despacho Ya, dirígete a la cocina Dirígete a la cocina Las puertas caen a la izquierda de la entrada Ah ya tengo que volverme Concha de tu madre weon Tengo miedo weon Ya se supone que Teléfono 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 ¿Donde carajo esta el teléfono weon? Pero... Weon no veo nada No, pero voy a seguir el ruido Tiene que... Ahí esta el teléfono ¿ Physics? ¿Por favor me? findeé a me Alex ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ photographed!!! Captar objeto, fórmula, ésta, ésta. Listo, la espada sigue encantada por mis huevos, sí. Ya, vamos a insertarla acá. Pero qué mierda. Ya, la quiero insertar. Ah, voy a subir a huevo, no. Ya. Ya, inserté. Abrí la puerta y... ¡Ah, concha de tu madre! ¿Qué fue eso? Tarra de especias, recojamos, y adentro del tarra de especias tiene que estar la agita. ¡Yay! Un nuevo capítulo. ¡Concha de tu madre! ¿Qué fue eso? ¡Ah, ya! ¡Un video! ¡Oh, el romano está haciendo también los conjuros! Bueno, sí, Ruan también tuvo el libro de la muerte, así que... Bueno. Ya entramos en el capítulo 5. Se trata sobre... ¡Ah, concha de tu madre! Este lo odio, Juan. Bueno, voy a dejar la intro. Soy una calavera, me pican las huevos. Puta, qué bueno este juego, Juan. ¿Por qué Silicon Line no sigue con esto? Tengo miedo, weón. Los planetas estarán en alineamiento pronto. Todo está preparado para tu llegada. Voy a empezar la final incantación... ...que te traerá a nuestros diez días. El próximo milenio... ... nos conducerá a una nueva era. ¡Yos guardianes! ¡Ahora prepara la puerta! ¡Guau, Adan! ¿Eso estará pasando ahora o lo pasó antes? Una vez traído el capítulo del tarro de especies ya no sirve. Ya. ¡Ah! No ves el control. Ahí sí. Ya. ¡Ah! Recién lo leí, Juan. Ya, bueno. No voy a hablar. 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 Según esto, cogemos balas. Sí, ahora tenemos pistola. Y hay otra cosa más acá. A ver, una montaña, aquí hay otra cosita. No, no hay más. Concha de tu madre que está oscuro, bueno. Admonición. Una carta. Dice la carta. Mi querido amigo, la casa ha sido abandonada por los antiguos. No centraré en ella, pues en algo estima a uno de mi alma. Os robo que también os abandré. Traer el libro con vos es mucho más poderoso que creí. Claro, y a mí nomás se me ocurre... Traer el estúpido libro, bueno. ¿Qué hay esas fotos, güey? Oh, Dios. Ya, tranquilo, tranquilo. Supuestamente aquí debería estar el... ¡Concha de tu madre! ¡Me asustó, güeyón! ¡Concha de tu madre, güeyón! Me asustó el monoculeado, güeyón. ¡Oh, güeyón! Me asustó el monoculeado, güeyón. Me asustó el monoculeado, salió de la nada, güeyón. Vamos a entrar a la cocina, porque supuestamente ahí es rocodice. ¡Oh, güeyón! Me asustó el monoculeado. Me asustó el monoculeado, güeyón. Dentro del armario... Balas... A ver, puedo pausar un segundo. Ok... Eh... Encontré lo que... Me decían. Esta guarda va a servir después. Una palanca. A ver... Llegamos... Salirte la habitación... Y yo entro con la puerta que queda al fondo de la izquierda. Ahí lo he escrito debajo de este cuadro. ¿Cuál tenía que elegir? Ah, me están llamando. Pauso. En la azul... Activamos la puerta secreta. Pasamos por acá. Y aquí cogemos... Nuestra arma. Un sable. Un pergamino de revela lo oculto. Y el libro de mierda que no quiero cogerlo, pero hay que cogerlo. Pero la pistola. Y... Ya. Coger el libro. ¿Debería Max cogerlo? ¡Claro! ¿Por qué no? Concha... ¡Ah! No... Ya. Me expliqué a la caga. Literalmente. Y encontré una carta. ¡Ah! ¡Que es la carta! Ya. ¿Qué es la carta? Ya. Ya. que matar a este mono. Si, el hay que matarlo. Tranquilos, yo los defenderé. Yo los defenderé. ¡Vamos! ¡No! ¡Yo lo defiendo! ¡Me quito caleta! Sable, palanca, libro de tinieblas, dinero médico. ¡No, eso no me ayuda! ¡Bandía! ¡Toma ya! ¡Bandía! Buenas, un brazo menor. ¡Vamos! ¡Está débil! ¡Está débil! ¡Auch! Dije que está débil. ¡Bien! Así lo matamos. ¡Yay! Supuestamente este mono nos dará una runa. Vamos a rematarlo. Tú es tú y yo soy yo. ¡Ah! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Y ahora lo puedo rematar? ¡Ya! Hasta ahí recuperamos algo de vida. Vamos a subir. Sube al piso arriba y nuevo ve por el pasillo. Tengo miedo. El caballo me dice dónde ir. Hay una pierna, hay una pierna, hay una tierra bonita. Ok. A ver, supuestamente. Ah, ahí está esa cosa. ¡Cacha, po, cuyón! Qué miedo, ¿eh? Sí. Pon la chucha. Sí. Pon la chucha. Pon la chucha. Un culeado, buen. Ah, y este lo es bendiga, po. Me acordé, este buen. Aparte de... la sea top si esto es buen. Aparte de los matados, por favor. Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave, tengo... Estoy probando, encantado. Tengo la llave. Sí. Dentro de la sobra había una carta... Y dentro de la carta había una llave. Y ahora sí puedo. Ahora veo todo verde, veo todo verde. Eh, veo todo verde. Eh, veo todo verde. Eh, veo todo verde. ¡Cacha, marea! Qué carajo... No, de nuevo, weón ¿Cuánto vale? Ouch Oh, weón, qué mierda Ah Ah, weón Bien, lo maté Sí, lo maté Y se me laggeó todo Se me laggeó todo Es una máquina ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estoy weando? A ver, voy a poner pausa, weón Y te conjuro, revelar lo oculto, formular Ahí está No era rojo, era azul Ya, perfecto Ah, ya Esta corta, esta Ah Ya ¿Corté esto? Ya, vamos A ver, conchito, madre Conchito, madre, son gigantes, weón Ouch, no, no me pegó Oh, 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 conchito, madre Oh, oh, conchito, madre Oh, oh, conchito Uy, conchito, madre Investígalo, conchito, madre Dame todo el tiempo que tú quieras Mátalo 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 Muere Muere M LGBTQ M Professional No, 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 no voy a empezar a alucinar, es un coco, weón. No, menos mal, están salvando ya las paredes, weón, ¿cachen? A ver, munición de pistola, ahí está el códice. Y, ah, no, hay algo más. Bueno, ahora la palanquita que habíamos tomado antes. Yeah. Ahora bajamos. La, 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 la. ¿Qué es esto? Concha tu madre, ¿quién me está atacando? Concha tu madre. Oh, tiene una runa. Muy hermosa, weón. Examinalo, weón. Examinalo. Tiene el culo cuadrado. Ya tengo el diabete, está, weón, y muerto. Vamos a seguir bajando y... Qué chucha, weón. Como el guatón felipino, weón. Vamos a crear el tiro, el campo de esfuerzo. Estoy como un jefe. Vamos, 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 que se puede. ¿Holi? Puede que soy saco, weón. Ah, ese es el campo de energía. Es una mierda, ya. Vamos a la batalla. A tirar un rayo. Pero qué chucha. Muere con chucha. Puede que sí nos va. No, pero quiero morir. Corre, weón. Capoe energía, weón. Qué gamaan. Pero, weón... a ver si creo que hay un capo ¿qué pasa por la raja de escudo? no me lo puedo pegar no me lo puedo pegar ahí sí no, ¿dónde te fuiste? ¿dónde te fuiste? ¿dónde te fuiste? ya, puta el jefe fácil puta no, de nuevo no, no, no no, 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 no no, 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 no muere, weón ah, mierda ¡Tienes que escuchar Zeldon! Ahí lo investiga. Aquella bestia maldita había muerto. Todo sin cobrar su presión. Eso fue solo uno. Y había una ciudad toda. Que yo hechado. Yo sabía que tenía que recibir ayuda. ¿Y cuál era la ayuda? El tipo no era estúpido. Tres meses después. Qué guay le pasó a este güey. Y me dio un calambre en el pie que ni te lo explico güey. Se volvió loco. Se volvió loco güey. Y me dio un calambre güey. Y me dio un calambre güey. Y me dio un calambre. Y me dio un calambre. Y me dio un calambre. No estoy perdido a tu causa. Oh, que maldita. ¡No! ¡El damasor! Noooo ¿Qué te da si terminas este a nuestro querido amigo? Mauro es el rey Osea, no era el rey Bueno y ella que onda Bueno queridos usuarios vamos a dejar la idea hasta acá Espero que les haya gustado, recuerden comentar y suscribirse Nos vemos, adiós